Como desgrana el camino su rosario de horas lentas Solo el recuerdo de un beso o una canción milagrera Pueden volver de esperanza lo más duro de la huella Solo por la noche voy buscando tu cariño perdido Sé que un milagro dejarás tu caricias en mi pie Cuando tu voz como un lamento escuche en el viento llamándome Pueden mis sueños formar siluetas de tu cuerpo en la sombra Miro el lucero y puedo ver a tus ojos alumbar Mientras tu llanto es el rocío que juntan mis manos con ansiedad Todas las noches espero el hechizo divino de verte a mi lado Si no consigo verte más Milagrera de mi amor Loco jinete en el tiempo Tomando distancias te encontraré Adentro Cuando los rayos del sol esfuman tu presencia en el día Pienso que es toda una ilusión que provoca mi dolor Desde la tarde que partiste hundiendo mi vida en la soledad Quiere mi canto matar silencios que me hielan el alma A tus oídos llegará el rumor de mi canción Notas que harán brotar tu pecho surgiendo recuerdos del corazón Todas las noches espero el hechizo divino de verte a mi lado Si no consigo verte más Milagrera de mi amor Loco jinete en el tiempo Tomando distancias te encontraré Loco jinete en el tiempo Tomando distancias te encontraré